Señor, díganos cómo es que se va a realizar la cuestión electoral que ya viene, ¿verdad? Bueno, de hecho, a raíz de todo lo que hemos venido viviendo a partir del cambio del gobierno federal, ustedes se han dado cuenta que se nos ha limitado mucho al Estado, y yo creo que a todos los estados del país, en cuanto a programas que el Estado conveniaba con la Federación. Y eso ha sido un fenómeno que, junto con lo que se nos ha presentado, fenómenos naturales como la sequía, pues nos ha afectado a todos, en términos de dar respuesta a los productores agrícolas y ganaderos. Sin embargo, hay un compromiso muy fuerte del gobernador del Estado y del señor secretario, y bueno, en lo que se refiere, por ejemplo, al año pasado, instrumentamos los programas, tanto de seguro catastrófico como el programa de paquetes tecnológicos que se refieren a semilla, prácticamente en un 90% semilla forrajera que indiscutiblemente le está sirviendo ya en este momento a los ganaderos. En este momento ya la mayor parte de los ganaderos que sembraron semilla forrajera el año pasado, ya tienen su forraje para enfrentar estos primeros meses de sequía. Y bueno, en lo que se refiere a este año, estamos ya iniciando, ya iniciamos de hecho, los convenios con los municipios. Ahorita estamos recibiendo ya los convenios de cada municipio para los apoyos que vamos a otorgar en este año. Y la instrucción es, precisamente en relación a lo que usted me pregunta, que todo el procedimiento se haga antes de las elecciones. Y la entrega de los apoyos, hasta este momento, la instrucción que tenemos nosotros los delegados, es que se entregarán a partir del 7 de junio. Ya posteriormente. Exactamente. Posteriormente a las elecciones. Pero sí, tenemos que documentar todo en esta etapa antes de la elección, para evitar caer en los problemas. Y afortunadamente, estamos dentro de las fechas oficiales de siembra. Oiga, ¿no hubo mucha afectación o no hubo nada por las heladas? ¿Hubo poca helada? No fue de dimensiones catastróficas. Fue una helada que indudablemente afectó, sobre todo, en una parte a las hortalizas, que se siembra en el inicio de año. Pero no fue, económicamente hablando, que impactara mucho en la región. ¿Cuántos hectáreas se perdieron? Porque se habla que se perdió sandía y el tomatillo en su totalidad. Pues lo que pasa es que la sandía y el tomatillo son cultivos que, comparados con los cultivos predominantemente de impacto económico, que son las hortalizas y los granos, pues no hay un, estamos hablando en términos generales de un 5%, porque no en toda la zona media se siembra sandía ni tomatillo. ¿Sí me explico?